...todo a olvidar, y aunque ya no está, y no importa ya, y solo quiero navegar y quiero pensar que aprendí a olvidar, que ahora este es mi verdadero hogar y tráeme dos piñas coladas, una por cada mano es, tal poco en el Javita Morgan y estas tierras dejaré, y mis penas las olvido, en la arena las enteré tráeme dos piñas coladas, adiós a todos pronto ya partiré y tráeme, tráeme dos piñas coladas, una por cada mano es, tal poco en el Javita Morgan y estas tierras dejaré, y mis penas las olvido, en la arena las enteré tráeme dos piñas coladas, adiós a todos pronto ya partiré